En el corazón de un frondoso bosque, habitaba un zorro conocido por su astucia sin igual. Era famoso entre los habitantes del bosque por sus ingeniosos planes para obtener comida. No obstante, un día, el conejo, cansado de ser engañado, decidió plantarle cara al zorro. En ese momento, el búho, venerado por su sabiduría, intervino y propuso un reto. Aquel que logre recolectar la mayor cantidad de manzanas doradas en el lapso de una hora, será proclamado el más sagaz de todos. El zorro, con su habitual arrogancia, aceptó el desafío añadiendo, si resulto derrotado, prometo abandonar este bosque para siempre. Así dio inicio a la competencia. El zorro, confiado en sus ardides, acumuló rápidamente un montón de manzanas. Por otro lado, el conejo, con tesón y constancia, iba sumando manzanas a su haber, una tras otra. El zorro, viéndose en ventaja, decidió concederse un breve descanso. No obstante, al despertar, se halló en un paraje desconocido. Desconcertado, preguntó a un búho que lo observaba desde lo alto. ¿Dónde me encuentro? El ave le respondió con serenidad. Te encuentras en el Valle de la Equidad, el lugar donde los engañosos enfrentan el peso de la verdad. El zorro, atónito, comprendió que la sinceridad y el esfuerzo son siempre superiores a la malicia y la holgazanería.